Después de escuchar a todos los sectores del partido, a los jóvenes, a los dirigentes regionales, a los congresistas, hoy le he pedido de manera formal y pública a los miembros del Directorio Nacional Conservador que nos mantengamos en la independencia. La independencia en esta difícil coyuntura del país es lo que nos va a permitir actuar sin sesgos, sin intereses mezquinos, para acompañar todas las políticas que le sirvan a los colombianos, para acompañar todos los esfuerzos del gobierno y de otros sectores que le sirvan al país, pero también para disentir y oponernos a aquellas políticas o propuestas que afecten a los ciudadanos. Esa es la responsabilidad de un partido con 166 años de historia y esa será la línea que voy a defender en el seno del Directorio Nacional Conservador.